Las agresiones sexuales a los menores de edad provienen desde todos los entornos en que estos se mueven, a tal punto que ya resulta difícil determinar en qué lugares los niños, niñas y adolescentes están seguros debido a que los depredadores sexuales aparecen en cualquier lugar. Si tomamos en cuenta los últimos hechos de violaciones sexuales de menores que han estremecido al país, es fácil colegir que los estos son atacados sexualmente por su entorno familiar, que es lo que se conoce como incesto, en los centros educativos donde acuden a recibir el pan de la enseñanza y como si todo eso fuera poco, hasta en los templos religiosos donde acuden a tener una cercanía con Dios, pero que en muchas ocasiones se encuentran con el mismo infierno, Es decir, que donde se supone que los niños, niñas y adolescentes están seguros, en sus casas protegidos con el amor familiar, en las escuelas recibiendo su formación académica e integral, y en las iglesias absorbiendo los valores religiosos, ninguno de esos tres lugares son garantías de respeto a su sexualidad, pues allí también le acecha el peligro. Para muestra basta un botón, recientemente dos figuras públicas, un funcionario y un comunicador, fueron acusados y guardan prisión por supuestamente haber violado a sus hijastras. Un niño fue agredido sexualmente en su escuela pública de la capital por un estudiante de mayor edad, y por lo menos dos sacerdotes también están acusados judicialmente por agredir a menores que acudían a los templos católicos donde oficiaban misa. Tal es el caso del sacerdote José Altagracia Rosario González, quien fue enviado a prisión por tres meses de manera preventiva, señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en la provincia de Monteplata. Este es un tema que seguirá atravesando a la iglesia como a la sociedad misma. Hay una descomposición moral generalizada. Y por otro lado, la iglesia tenía antes la facultad de silenciar muchas de estas cosas que hoy las redes sociales sencillamente destapan ante el mundo. Mire, yo creo que la iglesia católica tendrá en su momento que abocarse a modificar el comportamiento, porque lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es lamentable, es penoso. Creo que hay que revisarse, hay que ver. Yo como católico creo que es muy lamentable para los católicos. Yo creo que aquí hay una doble responsabilidad. Primero por el horrendo hecho y después porque ha defraudado la confianza que le da la iglesia, que le da la ciudadanía. Y yo creo que debe ser castigado con la mayor pena. Tiene que ser un castigo ejemplar. Para el alto jerarca de la iglesia católica, el obispo en mérito del arquidiócesis de Santiago, Ramón Benito de la Rosicarpio, resulta inconcebible que sacerdotes se estén incorrumpiendo en el crimen de agredir sexualmente a menores. Y al tal virtud pide sanciones judiciales ejemplares para quienes traicionan a Dios y a su feligresía. Primero hay que seguir con la justicia porque ahí hay una violación que es criminal. No es una falta cualquiera, es una falta muy seria y tienen que ir a los tribunales. Y separarlos de la iglesia es el peso que siempre ha tenido la iglesia frente a todo este tipo de faltas. Visto esos acontecimientos, hay un mensaje claro para los padres y las madres de los niños, niñas y adolescentes de que con sus hijos no le deben tener confianza a nadie, aunque dolorosamente también hay padres que han abusado sexualmente de sus vástagos. Neiro Vioreña, paso a paso.